Top 6 6 estrellas que casi fueron Superman Mis amigas, mis amigos, hace más de 80 años nació uno de los superhéroes estadounidenses más emblemáticos, Superman, el cual ha sido interpretado por Christopher Reeve, Brandon Rood y Henry Cavill, entre otros actores. Pero, ¿sabías que otros famosos fueron considerados para realizar el memorable papel? Lo cual pudo haber cambiado drásticamente alguna franquicia de las películas. 6. Nicolas Cage En 1996, el director Tim Burton comenzó la preproducción de Superman Lives, una película en la que Nicolas Cage interpretaría a Superman. El actor, quien es fanático del personaje, llegó a posar frente a la cámara con un extraño atuendo de plástico. Antes de que comenzara el rodaje, la película se canceló debido al elevado presupuesto y diferencias creativas, ya que, entre otras cosas, el guionista quería que Superman no volara, que el traje fuera negro y que se enfrentara a una araña gigante. 5. Harrison Ford Este actor contó en una entrevista de MTV que pensó en realizar el papel del hombre de acero en Superman de 1978, pero el director quería a alguien desconocido, por lo que fue elegido Christopher Reeve, quien rodó tres secuelas de la saga. Para Harrison Ford, el papel no significó demasiado, ya que era una de las estrellas más codiciadas en ese momento, después de su aparición como Han Solo en Star Wars y más tarde como Indiana Jones. 4. Will Smith Will Smith es uno de los actores más rentables de la industria, y la mayoría de las películas en las que ha participado han tenido una buena recepción en taquilla, y se le ofreció ser el primer Superman negro de la historia del cine para la película del 2006, pero el actor rechazó el papel porque ya había firmado para ser el personaje principal en Wild Wild West. Dos años más tarde, trabajó en Hancock, en donde protagonizó una versión diferente de un superhéroe. 3. Ashton Kutcher El director de Los Ángeles de Charlie y Terminator Salvation, entre otras producciones famosas, iba a realizar una película de Superman, la cual nunca vio la luz. Entre los actores considerados para interpretar al superhéroe estaba Ashton Kutcher, quien protagonizó el efecto mariposa. De hecho, fue uno de los principales candidatos. Incluso llegó a probarse el traje para una prueba de pantalla, pero se dio cuenta de que no encajaba y se negó a participar. Por otro lado, Robert Downey Jr. fue considerado para ser Lex Luthor. 2. Matt Boomer El actor Matt Boomer estuvo muy cerca de conseguir el papel de Superman en El Hombre de Acero. Participó en el casting cuando tenía 23 años y señaló que antes de que el director Zack Snyder fuera contratado, fue elegido para el proyecto, pero luego todo se vino abajo. Explicó que la película de Superman para la que audicionó era completamente diferente a la versión de Zack Snyder, en la que finalmente fue seleccionado el actor Henry Cavill. 1. Sylvester Stallone Richard Donner, el director de la primera película de Superman, se reunió con Sylvester Stallone cuando estaba tratando de elegir actor para el papel principal. Stallone decidió que no tenía el perfil adecuado para interpretar al superhéroe, ya que creía que no calificaría como el ícono estadounidense. Finalmente fue elegido quien, en ese momento, era un desconocido. Christopher Reeve ¿Crees que alguno de estos actores habría hecho un buen trabajo como Superman? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Top 6 y compártelo. También te invito para que conozcas mi otro canal que se llama Universalmente, con temas asombrosos de actualidad. Deseo que te guste y te suscribas. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Pizza, datos curiosos que te encantarán. Tomoyo Chan 1 JFP Ryder XD Hilda Mary Andrés Morán Ana Padilla Nanami Nana Blanca P Adriana Gómez Buenapato Games 117 Kumiko Off Alberto Ortega Guillermo da Costa Rosaura Guerra Chris Furorezo David Zubiria Javier García Sarai Castro Anakin Skywalker Mireia Enríquez Yo soy Mab Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!